Música Señores de regreso estamos y como siempre un placer compartir con nuestro amigo el doctor Ascanio Abreu Doctor, como se siente doctor? Muy bien Feliz semana santa, se le dice feliz semana santa? Bueno, debería ser Debería ser Feliz semana santa doctor y vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy frecuente en semana santa Que ocurra, que es la gastroenteritis Buscando informaciones con respecto al tema Hablaban de que una de las enfermedades más comunes en esta época Porque nosotros nos excedemos en todos los sentidos y comemos muchas veces el criterio Un poco hablaba la licenciada Alta Gracia Paulino de la forma que comemos De recalentado, de tipo de cosas Nos gustaría entonces con usted conocer Que es esto de gastroenteritis y como la podemos contraer Si, bueno la gastroenteritis es una entidad de las más frecuentes Yo diría, no solamente en esta época Claro, en épocas como esta es mucho más Pero se ve muchísimo Eso en todo el mundo entero Es algo universal realmente Y en países subdesarrollados y que manejan poco Higiene alimenticia pues mayor todavía Y en épocas como esta Vacacionales y eso Pues todavía mayor El término gastroenteritis pues quiere decir Viene de etimológicamente no de gastro es por el estómago Y enteritis por el intestino Entonces una gastritis es una inflamación del estómago Una enteritis es una inflamación del intestino Y una gastroenteritis es una combinación de inflamación del estómago y del intestino Que en la práctica se traduce básicamente en vómitos y diarrea Malestar general, febrículas, cólicos, dolores abdominales Pequeñas fiebres La fiebre no es algo tan importante en la gastroenteritis Usualmente no es una enfermedad febril Pero puede dar su decimiento de fiebre Pero no es lo más importante Sobre todo hay cólicos, dolores abdominales Malestar general Vómitos, diarrea Y la persona puede llegar a deshidratarse naturalmente Depende la entidad y depende la severidad del cuadro Naturalmente Por lo general esto se adquiere La contaminación es por la vía oral O sea, este tipo de enfermedades son lo que nosotros llamamos enfermedades De transmisión feco oral O sea, por lo general Las causas más comunes son los virus Las bacterias y los parásitos Básicamente Dentro de los virus Los más importantes dependen también si son niños o si son adultos En los niños hay un virus que se llama rotavirus Que a nivel mundial es la causa más importante y más frecuente De gastroenteritis en los niños por debajo de 5 años Y sobre todo debajo de 3 años Hasta los 5 años más o menos se ven los rotavirus Usualmente En los adultos el virus principal se llama norovirus Norovirus Y hay otros virus como el estelavirus y el coronavirus Que también pueden producir gastroenteritis en los adultos ¿Y cómo se contrae este virus? Por lo general por alimentos Es contaminación de alimentos Los virus igual que las bacterias y los parásitos y las toxinas Se encuentran en alimentos que están contaminados Entonces la mala manipulación de estos alimentos Es lo que conlleva que usted ingiera por la boca Por lo general el germen Y esto pasa al estómago, de ahí al intestino Y produce entonces daño sobre todo a nivel de la vía digestiva Y cómo se infecta, doctor, disculpe la interrupción Cómo se infecta el producto, el alimento Bueno el alimento se infecta porque las bacterias y esas cosas Están muchas veces en el ambiente Por ejemplo hay contaminación, los animales por ejemplo Es una causa de ello La manipulación a nivel externo Cuando son cosas que están al aire libre por ejemplo Por ejemplo los vegetales Es una de las cosas que más se contaminan muchas veces Porque es algo que está en los mercados Viene de la tierra La gente los manosea mucho Vamos a decir Los manipula mucho Entonces este tipo de cosas ya vienen con ciertas bacterias Que vienen del ambiente Vienen de los animales Que habitan normalmente en el hábitat normal Entonces si usted no lava bien esos alimentos Si no los cuece bien Si usted no se lava las manos bien El asunto de las manos es algo sumamente importante Parece algo sencillo Que uno se cansa a veces de decirlo Como lavarse las manos Pero es algo increíble O sea, lavarse las manos antes Antes de manipular los alimentos Y después también de manipularlos Es lo correcto Mantener una buena higiene en la manipulación Aparte naturalmente de que los alimentos estén bien cocidos Alimentos crudos Sobre todo los principales son las carnes Los mariscos Los mariscos, las carnes, pescados Vegetales Pueden ser frutas también O sea, esos son los principales alimentos Que hay que tener mucho cuidado Y que tienen que tener un buen manejo alimenticio Básicamente Usted sabe que siempre le corramos un cuestica Salimos a la calle a preguntarle a nuestros conciudadanos ¿Qué provoca la gastroenteritis? Así que vamos a ver que tan claro está el dominicano Con respecto a este tema La gastroenteritis la produce una bacteria Este, que viene en los alimentos Muchas veces en el agua La fritura de la calle Bebida alcohólica Cigarrillo Comer cada una de esas cosas que andan en la calle Principalmente grasa, fritura y todo ese tipo de cosas Una bacteria, una mala alimentación Lo produce el comer muchas cosas ácidas Mucha grasa El mal hábito de alimenticio También quizás por el mismo estrés Alimentos que causen acidez Y también por una mala alimentación Es como un trastorno en el estómago Por la mala alimentación El exceso de café El exceso de no desayunar a tiempo Y de no tomar agua Productos enlatados Los refrescos Las maltas Doctor, ahí vimos algunos pareceres ¿Qué le parece a usted? Bueno, algunas son ciertas Están muy bien orientados Sobre todo el asunto de las bacterias El mal hábito alimenticio Pero hay otras que realmente No son factores de tanta importancia Yo he escuchado siempre el café, doctor Sí, el doctor lo he escuchado Que yo sepa, el café no es realmente Una bebida que provoque gastroenteritis Yo he escuchado decir que si usted no Si usted no hace, si usted no hace Si usted no hace, si usted no hace Ayuna, no es bueno tomar café Pero ya eso es algo Porque pueda producir irritación Irritación, pero no Directamente en la mucosa del estómago Sí Y si usted es un individuo propenso A hacer gastritis O hacer acidez O cosas de ese tipo Café en ayuna en exceso Puede caerte un poco pesado Y darte un poco de acidez Pero no es una causa de gastroenteritis realmente El alcohol te puede igual Dar una gastritis por la irritación Y eso Pero no es una causa en sí Específica de gastroenteritis Los cigarrillos tampoco O sea, se mencionaron algunas cosas Que realmente no son necesariamente O sea, que pueden causar irritación del estómago Y quizá dar una gastritis Pero el verdadero término más o menos Que estamos enfocando de la gastroenteritis Que es el vómito y diarrea Por la contaminación usualmente De virus, bacterias o parásitos Se mencionaron las bacterias Eso está muy bien Es muy importante eso Las bacterias y los parásitos Que no es lo mismo que los virus Porque los virus usualmente son autolimitados Por lo general una gastroenteritis viral Debe durar entre dos y seis días Tres a seis días, siete Y muchas veces autolimitada O sea, con usted mantener una buena hidratación Una dieta suave Y el paciente por lo general se recupera Sin medicación O sea, solamente Se trata usualmente lo que se llama Un tratamiento sintomático O sea, si usted tiene cólicos Dolores de barriga Pues usted puede usar un antiespasmódico Los antidiarréicos Depende de qué tipo de antidiarréicos Nosotros no nos gusta mucho Usualmente de rutina Nosotros los gastroenterólogos No usamos a veces antidiarréicos Porque no es adecuado Depende de la causa del paciente Se puede usar algo para las náuseas Y los vómitos Si tiene malestar general O dolor de cabeza O alguna fiebrecita Va a depender de los síntomas Es un tratamiento sintomático Pero las bacterias y los parásitos En los parásitos están los protozoarios Donde están las yardias y las amebas Y los blastocistis Que ya son infecciones que sí Pueden producir Igual que algunas bacterias Como las chiguelas Sobre todo Pueden producir una diarrea sanguinolenta O sea, ya una diarrea con flema Con moco y con sangre Entonces ya esto sí Con unos dolores Y unos cólicos más intensos Y el paciente sí Puede tener riesgo Si esto no se trata a tiempo De producir ya un daño A la mucosa del intestino Que podría conllevar incluso A una perforación intestinal Muy peligroso Entonces ya eso sí lleva Un tratamiento Muchas veces con antibióticos O con antiparasitarios específicos Para lo que se utilizan Como para las amebas Las yardias, etcétera Entonces eso es diferente A los virus Que se tratan sintomáticamente Y no conllevan un tratamiento Pero esa discriminación Vamos a decir Del tipo de gastroenteritis Es el doctor que la debe hacer Claro, naturalmente No es que nosotros seamos No, 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 naturalmente Claro, ya eso hay que hacer análisis Hay que hacer coprológico Hay que hacer cultivos La misma clínica del paciente Te dice y eso Pero debe ser manejado ya Por un especialista Lo digo porque puede ser Que una gente minimice Tal vez, bueno, no Esto no es por algo que me comí Pero pudo haber sido una ameba Doctor, hablaba de una De una consecuencia Vamos a decir De la gastroenteritis Que es la deshidratación Si el tema de la diarrea Los vómitos Hace que uno pierda mucho líquido Entonces parte de esto Hace que Que la persona se deshidrate Entonces nos gustaría Que usted nos explicara esta parte Si, ese es el principal El problema Vamos a decir así Que hay que estar expectante Y actuar rápido Es la deshidratación Normalmente un adulto En buenas condiciones Sano Joven Vamos a decir No se deshidrata tan fácil Pero los niños Sobre todo Niños pequeños Y los ancianos Los envejecientes Si es muy peligroso Porque puede Una deshidratación severa Puede conllevar Incluso a la muerte Así es Entonces si hay que estar Pendiente de esto La hidratación Ideal Es la hidratación oral Siempre que se pueda Utilizar la vía oral Pues es la vía Más natural Si es necesario Y la de Hay vómitos Frecuentes Muy frecuente Y usted no puede Ingerir por la boca Entonces en esos casos Hay que admitir Al paciente Y ponerle soluciones Endovenosas Para hidratarlo Hasta que usted pueda Controlar Y entonces usted Vuelve de nuevo A la vía oral Hay un error Muy frecuente Que se ve Sobre todo En los niños Las madres Y eso Los padres A veces tienden A hacerlo mucho El niño Está vomitando En esos casos Hay que darle Reposo al estómago A veces por unas horas Dos o tres horas Lo ideal es Si no tiene diarrea Importante Se le puede poner Un supositorio O si no Inyectarlo Con una dramamina O una sustancia Un antiemético Se le pone Y tratar de esperar Entonces dos o tres horas Darle reposo al estómago Entonces reiniciar Con sorbitos Y con cantidad pequeña De líquido Es un error Muy frecuente Que el niño Está vomitando Y al poco tiempo De vomitar Le ofrecen de nuevo Líquido Aunque sea agua Vuelve y le da Eso te mantiene Un estímulo Y el niño Sigue vomitando Entonces por eso Que a veces Los vómitos Se hacen repetitivos Pero es porque Los padres en si Insisten en querer Darle el líquido Al niño Y no le dan Cierto reposo Y llega un momento Que se mantiene Ese estímulo O sea que eso Es importante Doctor Disculpe Usted habla de dos A tres horas Es bueno aclarar esto No es que No le de agua nunca Sino un reposo Un reposo al estómago Por un tiempo limitado Y entonces usted Reinicia de nuevo Con poca cantidad Poco a poco Y si sigue vomitando Entonces llevarlo Entonces ya hay que Llevarlo Y hay que hidratarlo Por la vía endomenosa Ponerle un suero Como nosotros la llamamos Los sueros de hidratación oral Es lo correcto Y lo ideal Los hay ya Que vienen preparados Vienen de diferentes sabores Son ya como Unas botellas de suero Pero para ingerirse Por la vía oral Vienen pastillitas también Y vienen sobrecitos Con un polvo Así es Que se diluyen Un litro de agua Son bastante económicos O sea que Se pueden adquirir fácilmente En cualquier farmacia Y prepararlo Y eso Y es una solución Electrolítica Que hace que el niño Se mantenga bien hidratado Que se pierden Electrolitos Que es lo que Desbalanza usualmente El paciente En estos casos Eso es muy importante Y si no tienes esto Pues agua Simplemente O usted puede preparar Un suero Prácticamente en su casa Con una limonada O sea con limón Un poquito de bicarbonato Una cucharadita de sal Un chin de azúcar Prácticamente usted tiene Una sal de hidratación Un suero casero Un suero casero Que funciona Y le resuelve el problema La famosa limonada casera Eso puede usarse Las colas No son lo ideal Ni lo recomendado O sea los refrescos Los refrescos Sobre todo con cola Porque tienen primero Los edulcorantes Los azúcares Y eso Que en exceso No son buenos Cuando hay diarrea Y segundo Por la cafeína Que es un estimulante Que también Sobre todo en los niños Y eso puede Estimular más la diarrea O sea que No usar refrescos Bebidas carbonatadas Sobre todo con cola Ok Y si va a usar alguna Por lo menos que no sea de cola Que sea algún sebeno O alguna bebida de este tipo Que no tenga cola Vamos a decir así Pero lo ideal son los sueros El agua O prepararse una limonada Doctor La verdad que Que bueno que haya venido El programa Y que podamos Nosotros Dar luz Arrojar luz Con respecto a este tema Porque Como le decía al inicio Yo sé que Esta enfermedad Gastroenteritis Da todo el año Y es la más frecuente Pero en Semana Santa Es mucho más frecuente Por la gran cantidad De ese arreglo Que hacemos nosotros A la hora de comer El tema de la higiene Al final Todo se resume siempre En las recomendaciones De moderación De precaución De buena higiene De buen manejo El alimentario Lavarse bien las manos La cantidad De enfermedades Que se evitan Por usted El simple acto De lavarse las manos Señor Usted no se imagina No solamente De la parte De los gastros Sino también Del tema De los pulmones O sea De todo lo que usted Toda la enfermedad Del mundo Usted se puede Solucionar O evitar Solamente Las manos El otro día Yo vi En el telecable Un programa Y eso No recuerdo Exactamente Los porcentajes Pero era algo Impresionante De un trabajo Que hicieron De lavarse las manos Solamente con agua Lavarse las manos Con jabón De ese jabón corriente Que hay en las casas Usualmente O lavarse la mano Con un jabón O con unas manitas limpias Una cosa de esas Antiséptica Y las diferencias Los porcentajes En bacterias Porque hicieron cultivos En cada caso Y eso Era algo impresionante Interesante O sea Que realmente Lavarse bien la mano Con un buen antiséptico O por lo menos Un buen jabón Y eso Es algo impresionante Doctor Muchísimas gracias Un gran placer Siempre doctor Tener en el programa Que bueno que haya tomado Usted semana santa doctor Usted consulta como sea Hasta el miércoles Hasta el miércoles Hasta el miércoles Bueno Pase buena Buena semana santa Nos vamos a la pausa Cuando regresemos Nuestro amigo doctor Wilfredo Mañón Nos acompaña Así que no se vayan